¿Cuál es el sentido de obligar a la gente a votar o yo ponerle en la mano la radio y decir escuchen Fénix? Que sería lo homólogo o lo parecido a decir votá por mí en las elecciones. ¿Cuál es el sentido? ¿Qué sentido tiene? Porque no voy a generar adeptos, voy a generar una cuestión extorsiva. Votame porque te he hecho, votame porque te renuevo el contrato después. Hablando en buen romance, váyanse a cagar. Voten a quien quieran, no dejes que nadie te apriete en la vida, no por esto, por otras cosas. Una persona voluble y que es apretable es una persona que ya perdió todo tipo de respeto. Porque dice no, a este lo apuras un poquito y ya está. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te podés dejar apurar? De un lado y de otro, no importa quien apriete. Es una vergüenza, es una locura. Es como que yo te obligue a vos a verme o a escucharme. Para nada, tenés un montón de diales, un montón de canales, un montón de radios. Pero escuchá lo que quieras. Este es el producto. Te convence buenísimo, te convence bárbaro. Pero cómo yo te voy a... ¿Te imaginas soldarte el dial de la radio y entregarte televisores donde solamente se vea Fénix? Es horrible. Vos te sentirías con una falta de libertad total. Bueno, para las elecciones es lo mismo. ¿Cómo es posible que se extorsione gente o se las apriete? Es absurdo. ¿Cómo se puede aprovechar a los pobres, a la gente humilde o a la gente que no es pobre, pero que tiene dinero, pero que sin embargo es voluble a las apretadas? ¿Dónde se ha visto? ¿Por qué? ¿Por qué te vas a dejar apretar? Votá quien quieras. Votá quien no quieras. Hacer lo que quieras con tu voto. Hacer lo que quieras con tu vida. Nadie te puede decir qué hacer. Vos optá a las elecciones, y lo digo hoy, no lo voy a decir cerca de las elecciones. Votá a quien quieras, a quien te plazca. Votá por el corazón, por el cerebro, si la heladera está vacía. Si está vacía y el que te la vació te cabe, hace lo que quieras. Hacé lo que quieras. Si después hacete cargo. Porque nos damos cuenta después y después salís en los medios, sí, viste los nuevos ricos, los millonarios, y que este se hizo tal cosa, y que el otro viajó a Cancún, y que se está haciendo un hotel, y que el otro hace negociado. No te calientes. Después no te chives. Es así. Las elecciones son así. Y el sistema es democrático. Y el voto nuestro es universal, obligatorio. En otras partes del mundo es calificado, no obligatorio. ¿Qué es calificado? Que tenés que tener un cierto nivel de estudio para votar. Bueno, nuestro voto es universal. Vota todo el mundo. Hayas estudiado, no hayas estudiado. Y es obligatorio. Porque la ley pena a la persona que no vota. Por supuesto, con una multa exigua, absurda, por otra parte. Entonces, y el voto se está transformando en eso, en algo, te diría, a desgano. Bueno, cosa que no está bueno, cosa que no está buena. Yo creo que hoy quiera votar, humildemente, por quien quiera. Pero votar, votar, porque es la manera de elegir. Porque votar en blanco está favoreciendo al que no querés, o está favoreciendo al que querés. O al que medio te cae bien. Pero eso nada tiene que ver con la extorsión. Nada tiene que ver, o haces lo que yo te digo o te reviento. O haces lo que yo te digo o lo que yo te mando. ¿Dónde se ha visto? No está bueno eso. Eso genera corderos. Eso no genera un pueblo. Eso genera tontos. Genera personas que son volubles, arrastrables. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí podés laburar de otra cosa. Sí laburo ahí. Pero no dejarse apretar. Y grabá a quien te aprieta. Grabálo. Para eso están los celulares, que son mágicos. Grabálos. Grabá a quien te extorsione. Grabá a quien te apriete. Hacelo. No está bueno hacer eso. Eso es aprovecharse de la pobreza. Y aprovecharse de la pobreza es perverso. Y por definición, ¿sabés qué es ser perverso? Un perverso es la ley para mí, no para vos. O sea, yo te mando a cumplir la ley que yo no cumplo. Eso es simple. Y oficialismo y oposición. Y hay un montón de cuestiones intermedias que podés hacer y podés votar y podés sentirte cómodo. Y si no te gusta ninguno, participá. Porque estamos en Argentina y en este mundo. Es fácil estar apoltronado, sentado y decir, sí, no me gusta tal candidato. La verdad que el otro, impresentable. Lo conozco muy bien. El otro es una porquería. Por ahí tenés razón. Seguro. Pero ahora, meterte vos, qué sé yo, y capaz que lográs algo. Y después vas a ver de acá las elecciones, salting bankies de la política que puteaban al oficialismo, los trataban de la peor manera y hoy están componiendo la fila del oficialismo. Un poquito de coherencia. Que la política vuelva a tener coherencia y vuelva a tener palabra. No te dejes apretar por nadie. No te dejes nunca apretar. Y votá como se te canten las ganas. Fénix Multiplataforma. La voz de los que no tienen voz.